...por quién podría ser o quién creen ustedes que será el ganador de este partido a pesar de las diferencias en el torneo. Beluche Caligari lleva la preferencia con 77% y así ambos a la cancha. Dos capitanes que fueron profesionales, futbolistas de primera división e incluso alguna vez futbolistas de la selección mexicana de fútbol. José Carlos Van Ranking y Marco Bueno, los hombres portando el gafete de capitán en esta jornada. Realidades contrastantes. Ah, caray, todos tienen la paletita ahí en la boca. ¿Y eso de qué se trata? ¿Están aplicando una Lucas Ayala o qué? Muy probablemente de los hechos suscitados y vividos en el anterior fin de semana. Creo que está de más recordarlo. Paleta Esqueda, Enrique Esqueda, también mejor conocido. El director técnico de este conjunto de Beluche Caligari que, como mencionábamos al principio, se encuentran con suspensión de tres jornadas. No lo vemos hasta semifinales si es que Beluche Caligari logra la clasificación. Bueno, ahí está el momento de las armas secretas. ¿Qué porcentaje le ha salido a cada equipo? 27% con el poder. Así es que, evidentemente, ese shootout les ha funcionado para estar en la posición en la que están el día de hoy. Buscando, insisto, el liderato. Estamos ya a punto de iniciar el partido aquí desde el domo de la Ciudad de México. Les mandamos un fuerte abrazo a quienes se conectan a través de Twitch, a través de YouTube, a través de X, a todo el planeta Tierra y más allá. Les mandamos un fuerte abrazo, por supuesto, a los dioses del Olimpo y a Beluche Caligari. Veo gente ya con playeras de Argentina, ¿eh? Y arranca el partido. Momento de la escalera uno contra uno. Ahí está Lobo, por un lado, también participó a inicios de esta semana en el King of Kings. Es Ciprián por el otro lado, buscando ahí una apertura. Y va a salir con la pelota controlada ante la buena marca de Lobo. Lobo lo sigue marcando. Lobo, atento a la pelota. Ciprián intentando meterle un poco de talento, pero Lobo recupera sin ningún problema. Y va a ir hasta atrás. No. Decide mantener la posición de la pelota. Cruza la media cancha. Va a buscar la oportunidad de abrir el marcador. ¡Gol! Olimpo y un aire pisando fuerte por el liderato. El primero de Lobo. Va a responder Ciprián el toro por un costado. Y va al ángulo. Y no logra concretar, pero Alan nos ponemos uno por cero. Volviendo a reafirmar el gran segundo split que está teniendo Lobo Morales. Javier Hernández lo venía pidiendo para la selección. Se le dio, se encuentra ya en la prelista de los seleccionados en la próxima Kings World Nations. Y hoy marca su décimo gol del split. Estamos en el segundo escalón. Tres contra tres. El intento de disparo. Vamos a ver si esta es buena o no. Lota con Lobo. Se mete a liar. Intenta solo. Se va apenas por un costado. Ya también está en la cancha Jesús Pérez, quien también participó a inicios de semana en el King of Kings. Uy, Pérez. Yo quiero ver cómo se han recuperado estos jugadores porque realmente el desgaste físico del King of Kings fue importante. Rebollo, Dios mío. El pulmón de acero rebollo, recién bautizado. Es que no es el pulmón, es los múltiples pulmones de acero. Intentaba ahí Baruch. Va con Chuy. El disparo que pasa rozando el poste. Olimpo United quiere aumentar la ventaja rápido. Quiere aprovechar la escalera, la escalada, para irse 2-0 arriba en el marcador. Vamos bien. Dan, ya entró el Pony, ¿ya lo viste? Ya entró el Pony Gallegos. Ahí los comentarios por parte de las Fuerzas Básicas. ¡Oh, bueno! ¡Ya dentro! ¡Jaulín Mojica! Mojica empata el partido. Uno por uno. Y están a punto de ingresar los capitanes. Bueno, iban ranking listos para ingresar. Milke toca hacia atrás con Baruch. Baruch la controla ahí pasando a la media cancha. Va a intentar el disparo. No abre con Chuy Pérez. Chuy Pérez va a encarar uno contra uno. Vamos a ver si puede sacarle centro. Se va la pelota. Va a ser saque de portería para el conjunto de Peluche Caligari. Qué gran momento de responder por parte de Irving Mojica. Se había marcado el goleador por parte de Olimpo United. Su décimo gol en el torneo. Mojica no se podría quedar atrás. El décimo también cayó a favor del goleador de Peluche Caligari. Uno por uno la cuenta allá en el Global. Ahí está Van Ranking. Milke con un poquito de magia. Aunque intentaba salir tocando con alguien. Pero no encontró con quién. Mojica retrasa la pelota con Rascón. Juega en largo. Buena pelota. ¡Ojo que esta puede ser el hispano! ¡Uy qué error! ¡Pony Gallega! ¡El Pony Gallego! Peluche Caligari le dio la vuelta. Ya lo decía el chicharito en la previa. Sus jugadores tenían que poner atención. Y aquí un error de concentración. Les cuesta el 2 a 1. Peluche Caligari le está arruinando el liderato a Olimpo United. Un error difícil de ver probablemente con el nombre de Baruch Mateo. Son guardameta que estaba marcando una tendencia bastante buena en este primer split. Mi querido Jisi se equivoca. No se habla junto con Lobo Morales. Dejan picar la pelota dentro del área. Y desde las fuerzas básicas te dicen. Pelota que bota dentro del área es complicada. Encuentra el Pony en el redmate. Y marca el marcador a favor a favor de Peluche Caligari. José Carlos Van Ranking con Gallegos. El ex de Pumas, ex de Chivas. Y intentaba tocar con Marco Bueno también. Ex del rebaño sagrado. Y mira Mojica. Está inspirado Peluche Caligari. Peluche Caligari. Salió peligroso. Salió calientito. Le quieren arruinar la fiesta a Olimpo United. Y este Peluche Caligari que se va a aferrar hasta el final. No poder empatar a Real Titania. Y comenzar a ver las combinaciones con la diferencia de goles. Milke con el disparo que es rebotado. Olimpo United tiene que empezar a recuperar la posesión. Y acechar la portería rival. Ya va a entrar el Shaggy Martínez también por parte de Olimpo United. Así es que todas las piezas listas. Ojo que la recupera Peluche Caligari. Atrás con Rascón. Intenta salir tocando pero cambio de juego con Leal. Leal cruza la media cancha. La tiene. El intento con Leal pero no llegaba a buen puerto. Y terminó entonces ya. La escalera estamos completos. Chuy Pérez hace un poquito de bicicleta. Sí, trépate a la bicicleta. Y va a ser tiro de esquina. A favor del equipo que viste de blanco. A favor del equipo que busca el liderato del torneo. El Shaggy Martínez la va a poner en juego desde la esquina. El árbitro pide prudencia en el área. El centro. Llegaba Lobo para cerrar pero muy, muy largo. El intento también ya está en la cancha. Valdés por parte de Olimpo United. Un equipo muy bien armado, Alan. Sí, cómo se le complica al equipo de Olimpo United cuando no pasa la pelota por Marco Bueno. No, hay que recordar que es un jugador extraordinario. Que el tridente que ha estado formando tanto con Lobo Morales como también Chuy Pérez. Es que es lo que tiene a este equipo de Olimpo United por los aires. Y recordamos también que Marquito Bueno pues ha recibido la nominación a Corona de Oro. Mismos premios por los cuales ya pueden votar hasta el 2 de diciembre. Así es, hasta mañana en la madrugada. No sé si sepan convertir los horarios pero se cierra a las 5 pm hora del centro de España. Así es que hasta ese momento tienen para votar. Pélota de saque de banda. Desplegada hacia adelante pero no logra llegar a buen puerto ese intento. Gallegos, leal, la tiene Alemán. Que toca hasta esta banda buscando algo de claridad. Buen manejo de la pelota, buena circulación de la pelota por parte del equipo de Peluche Caligari. Una finta, dos fintas. Este puede ser, ¿no? No, el intento por parte de Ciprián. Van ranking. Van ranking contra Marco Bueno. Leal. Con rascón la despeja y va a hacer balón sin ningún problema desde el fondo. Para Olimpo United parece que bajaron un poquito los decibeles. Bajó el ritmo del partido. Y ya cuando cruzamos prácticamente llegamos al minuto número 8. Estamos dos por uno, Alan. Sí, la verdad que me parece acertado por parte del equipo de Peluche Caligari, ¿eh? Que no marca una línea tan férrea de 4 al fondo. Ojo con esto. No, caía y no había absolutamente nada. Pero la línea ahí de fondo de 4 de Peluche Caligari no lo alcanza a saber. O sea, por lo general los extremos están avanzando. Tratando de poder mantener este equipo Olimpo de Binario desde el medio campo. Necesita Olimpo tratar de conectar con Marquito Bueno. Que hay que recordar que llegó como líderes de asistencia de la competencia. Ojo con esta salida porque es buena. Parecía que le metía a velocidad el equipo de Peluche Caligari. Pelota filtrada para Mojica. Pero no llegaba a ese balón. Le dieron una falta. Sobre Lobo. Aquí la vamos a ver. Técnico. Allá al menos. Balón. Sí. Parece que saca el balón. Entonces, por eso fue lo que interpretó el árbitro. ¡Qué balón! Mira, le da la pierna primero. La pierna primero, carajo. A ver. Sí, sí le da primero. ¡Ay! ¡Ah, caray! Pues sí, parecía falta sobre Lobo. El árbitro decidió no marcarla. Efectivamente hay un contacto sobre el balón. Pero primero hay un contacto en la pierna de Lobo. Por ende, se tendría que haber marcado falta. Pero bueno. Hay que recordar que todas las jugadas se revisan en el VAR. Y en grado caso de que exista esa misma falta considerada por el cuerpo arbitral, se estén avisando al árbitro central. Sí, pero por no ser penal y no ser una jugada de expulsión, por eso no se revisa en el VAR. Lobo. Conchuy. Cruza la media cancha. Van a buscar el centro. Mira, está para Marco Bueno. Entraba el Marco Bueno y el Shaggy. Ninguno de los dos puede hacer contacto con la pelota. Pero empieza poco a poco a mejorar el equipo de Olimpo United después de un inicio en el que me parece que los sorprendieron. La verdad que el parado por parte de Peluche Caligari es ese, ¿no? Un equipo que va a ir a morirse en la raya. Han tenido muy buenas individualidades en el juego colectivo, en la zona centro del campo. Le están ocasionando esto al equipo de Olimpo United. No, un poco de descontrol y evitar que puedan jugar de manera cómoda. El Shaggy Martínez desde el fondo. Lobo. Despliega hacia adelante con Marco Bueno. Marco Bueno se quiere dar la vuelta con la marca de Van Ranking. Sí saca el disparo, pero se va desviado. No sé si la producción nos pueda mandar ahí cómo va la tabla al momento, porque con esto se mueven algunas cosas. ¿Le tenemos tiempo, por favor? Bueno, para que vean su equipo favorito, cómo se va acomodando, cómo no se va acomodando, cómo va aumentando la posibilidad de que estén en el playoff o disminuyendo la misma. Todo en tiempo real. Todo completamente en vivo. Fijeras, te comparto un poco más o menos cómo iría la tabla general, mi querido Juan Carlos. Hay que recordar que Peluche Caligari con esta victoria momentánea en los 9 minutos con 47 que van corriendo el primer tiempo. Estaría llegando a 11 puntos, empatando con muchachos en la octava posición. Bueno, pues entonces llegarían a la última jornada con vida. Correcto. Lo cual haría muy entretenida en la última jornada. A mí me parece que el único equipo que sí podemos dar ya por eliminado es Ranisa. Correcto. Empezaron esta jornada con 0.01% de posibilidad de meterse, o sea, prácticamente nada. Sí, Ranisa estaría aspirando a 12 puntos. Hoy la media de clasificación mínima es de 14 puntos, que es la que cuenta Real Titán. Y estas combinaciones obviamente mantienen con vida a Peluche Caligari, siempre y cuando Real Titán pierda los dos partidos que tiene pendientes. Pelota que cruza la media cancha. Algunos cambios por parte de Olimpo United. Y ahí, desde el fondo, intentaba salir tocando Kevin Valdés. Ya 10 minutos con 45 de juego. El partido me parece que está donde Peluche Caligari lo quiere, ¿no? Después de haber sacado la ventaja dentro de los primeros minutos, ahora se ve un equipo más paciente a tratar de recibir y jugar al contragolpe. A mí me parece que a Olimpo United le ha faltado un poquito más de creatividad y serán un poquito más incisivos para buscar el gol que empate el juego. Mira, aquí era buena jugada. ¡Ojo! Allá va la contra. Contragolpe. Lobo llega con la marca por atrás. ¡El disparo! ¡No te creo! ¡No te creo en la raya! ¡Qué cerca estuvo Peluche Caligari de poner esto 3 a 1! Una auténtica locura, mi querido Juan Carlos. Te lo venía diciendo, ¿no? Ya Peluche Caligari jugando más a la contra, dejando dos volantes ofensivos que transicionan muy bien por velocidad. En ese emprendimiento 2 para 1, el disparo era bueno, pero después la barrida que salva la queda del marco. Es extraordinaria. Tenemos partido, Gizzi. Kevin Valdés, no sé si lo pueden nominar a la mejor atajada de la jornada, pero nomírenlo porque eso fue una auténtica atajada. Hubiera sido el 3 por 1 a favor de Peluche Caligari. Dale. Baruch con el Shaggy. El campeón con la máquina celeste del Cruz Azul. También alguna vez militó en las Águilas del América. Lobo con Marco Bueno. Y no logran encontrar ese espacio, no logran encontrar ese último toque que haga la diferencia entre un ataque más fino para el equipo de Limpio United. Mira Lobo, aquí intentaba controlar la pelota, pero no lo logra. Esto alemán cortaba. Mira aquí a Chama. Mira Chama, se abre el espacio, va a sacar el disparo. ¡No! Olimpo United está dejando muchísimos espacios atrás. Muchísimos espacios atrás y le está costando trabajo. Pero gran combinación por parte del equipo de Peluche Caligari. Por ahí echaron la seguida de pelota, la manda por encima. Mandó un rizlazo intentando partir la portería a la mitad. Baruch muy bien recorrilla. El tema del área para achicar un poco. El tema del ángulo de disparo y por poco cae el tercero de Peluche. La tiene Meléndez. Pelota por la izquierda. Atacan tres, se metieron al área. Balón rebotado. Y a pesar de que Olimpo United ha tenido más la pelota, ha sido más peligroso Peluche Caligari al contragolpe. Eso es muy cierto. Aquí te veo, aquí te veo. Se va a cobrar el tiro de esquina. El Shaggy Martínez la pone rosa. Ya perdimos todo. Llegaba desde el fondo. Víctor Mil, que no logra hacer buen contacto con la pelota. Se va por arriba. Lo bueno es que tenemos a toda esta gente animándonos. No solo aquí en las gradas, sino en los comentarios. Uf, exacto. Marco Bueno. Saludos. Qué bonito mensaje, ¿eh? Sí. El disparo por parte de Rafa González. Y sí, la verdad es que sí, hay que aprovechar el momento. Hay que agradecer, por supuesto, a toda la gente que hace posible esta Kings League Santander, que son, por supuesto, ustedes que nos escuchan, que nos ven en casa, en todo el planeta Tierra. Gracias a ustedes, esto es posible. Y vaya que nos divertimos, tanto casters como jugadores, como cuerpos técnicos, como presidentes, en esta Kings League Santander. Aparte allí el impacto en el centro del campo. Lo bueno que fue tapón al puro balón. Se iba desviado, pero por ahí hay que estar pendiente con el tema físico, recordando que nos quedan pocas jornadas. Y la semana de playoff está a la vuelta de la esquina. Así es. Melendez. Abre con Nazarit. Marco Bueno, mira cómo la baja Marco Bueno. Mira la habilidad Marco Bueno. El disparo era una buena jugada. Pero ahora va a ser tiro de esquina. Varios tiros de esquina ya para Olimpo y Neres, que no han podido aprovechar. Pero a mí me parece que poco a poco el equipo de Olimpo ha mejorado la circulación de la pelota. Y han encontrado un poquito más de peligro. Pero Peluche Caligari, ya vimos que ha sido contundente, que ha sido la diferencia en el partido. ¿Qué te contaba Naza entonces? ¿Qué con el chisme? Sí. ¿Alguna? Ojo con esta. Pelota en el área. Iba para Leal, pero el Zagui mete ahí la pierna. Y viene Melendez. Viene Melendez, saca el disparo. Me parece que se precipita. Habían mejores opciones, pero recupera la pelota. ¡El disparo! ¡En el fondo! ¡En el fondo! Rascón evitando la anotación que hubiera empatado el encuentro. Ya de poco se va replegando un poco el equipo de Peluche Caligari. Ya con la línea de cuatro dibujadísima al borde del área. Mira el Zagui. El Zagui buscando el espacio. Pelota hacia atrás con Melendez. Melendez, pelota abierta. En el fondo, Man Ranking atento porque entraba Marco Bueno. Sin ninguna buena intención. ¿Qué haría hacer daño? Milke la tiene. Milke en el área. Y va a ser pelota para Olimpo United. Otra vez tiró de esquina. Regresen el balón porque cuestan muchísimo. Y sí, ¿eh? Mira. Pelota que buscaban a Marco Bueno. Pero ahí una defensa la rechaza Melendez. Toca hacia la izquierda. ¡Uy! Y mira ahí. Cerrado a Marco Bueno. Pero Rascón la tiene. Ya le están contando ahí el tiempo. Marco Bueno le cuenta el tiempo. Qué gran partido está dando Van Ranking, ¿eh? O sea, en la zona defensiva. Y eso no solamente son buenas noticias para el equipo de Peluche Caligari. Sino probablemente para una... Oye, lo que acaba de pasar. Sin querer. Fausto Alemán se recargó sin querer en el botón de arma secreta. Y por eso ustedes vieron que se activó la arma secreta. Digo, no se puede activar. Saben ustedes muy bien que hasta el segundo tiempo se puede activar. Pero por error ahí se recarga Alemán en el boleto. Y se dispara la alarma. Así es que por eso. Por eso vieron el arma secreta. No fue un error. Fue un momento chusco. Son cosas que pasan en un programa en vivo. Es correcto. Mira Chuy. Falta sobre Chuy. Esta es buena oportunidad. Llegamos al 17 con 31. Buena oportunidad para Olimpo. Y no era Icy. Le dieron con todo a Chuy Pérez. El teléfono así como osito panda. Es que no les pegaron fuerte. De ese lado. Venga, acá atrás. Cuando realmente te duele, te quedas inmóvil. Mujica. 15, 17. Pide el tiempo porque se va a acabar y va carretado. Va a ser Marco Bueno. Va a ser Marco Bueno. Cuando quedan 10 segundos. Rápido Marco Bueno. Saca el disparo raso. Y nos vamos al momento del dado. Justamente silba el árbitro central. Mi querido Icy. Ya están por aquel lado listos y preparados. ¿A quién tenemos? ¿A qué lado tu predicción, por favor? Medallista Olímpico. Y mi pronóstico es un 4. A este entonces un 4. El dado que gira. El dado que cae. El dado que dice Bimbo. Bimbo. Se pueden mover las cosas con esto, mi querido Icy. Hay que recordar que el equipo de Peluche Caligari, si bien es cierto, viene con ventaja, se sentía cómodo. Así que con este dado, uno contra uno, sin guardameta, no sé qué tanto puedan terminar por trabajarlo. Ahí estaba Juan Manuel Zelaya, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, enclavado, sincronizado, junto con Osmar Olvera. No le gustó a Hernández el dado, ¿eh? Me parece. Lo que sí le ha de haber gustado es que fue Meme Zelaya el que lo lanzó, porque los deportistas de alto rendimiento que han logrado cosas importantes en carreras como Chicharito y como Juan Manuel saben lo que es esa gloria. Por un lado, pues campeonatos por parte del Chicharito y por el otro lado, una medalla olímpica, pues mucho mérito. Bueno, así arranca la segunda parte, la segunda parte del primer tiempo, vaya. Exacto. La segunda parte así ya del lado. Así es que estamos uno contra uno, que dice no, señor. Tenías que lanzarla hacia atrás. Tienes que jugar hacia atrás y luego hacia adelante. Ahí en la concentración lo decía el Chicharito arrancando el partido, se tienen que concentrar, tienen que estar concentrados y estos errores no los pueden cometer. Sí, porque le dan la oportunidad ahora al equipo de Peluche Caligari de colocarse por arriba y con el marcador a favor, pues comenzar a gestionar un poco el tiempo del dado. Diego Gutiérrez va a cobrar. Diego Gutiérrez con el disparo. Muy desviado por la derecha. Meléndez otra vez. Creo que a Olimpia la falta realmente, lo que tiene el marcador así ha sido errorcitos de concentración por parte de Olimpo. Pues bueno. Así es que, así, así estamos, dos por uno. Sí, la verdad que errores que ha dejado Olimpo y United, pero también grandes acciones por parte de Peluche Caligari, ¿no? Me parece que ellos mismos provocan los problemas. Meléndez, con el disparo que se va rozando el poste. Diego Gutiérrez. Vamos a ver qué hace Gutiérrez, a ver si puede aumentar la ventaja. Sería muy positivo para Peluche Caligari por poco. Gran salvada, ¿eh? Era complicada, esquiñada, raza. Alcanza a estirar la pierna y de milagro no cayó el tercero. Ahora va a ser Meléndez. Va a ser Meléndez. El público haciendo su partido. ¡El disparo! ¡Es que tiene tan duro! ¡Olimpo y United empató el partido! Ahí revelaba los secretos, Chicharito. Es como tirarlos, es colocado y no tan duro. Vamos a ver a Diego. ¡El disparo! ¡Con la cabeza en el fondo! Meléndez hasta mareado. Ha de haber quedado, pero a seguir. ¡Yo estrellita! Un gran trabajo igual de Meléndez al momento de rechazar esa pelota. Marcando su sexto gol en la temporada. Y ahora buscando poner al Olimpo por arriba. ¡El disparo! ¡Meléndez! ¡No! ¡Meléndez! ¡Le dio la vuelta! ¡Anótenle a Meléndez! ¡Candidato para MVP! ¡Venga, cabrón! ¡Olimpo United! ¡Quiere estar en el infierno! ¡Olimpo United! ¡Mira, Diego! ¡Vamos a ver si puede empatar el partido al ángulo! ¡Por arriba! ¡Qué tremendo dado por parte de Meléndez para Olympio United! ¡Empezaba con cinco goles este partido! ¡Ya van siete y le da la vuelta para este marcador tres por dos que tienen ventaja los de Chicharito! ¡NASA! ¡NASA para poner esto cuatro a dos! ¡Lo puso arriba, arriba, muy arriba! ¡Se va a acabar el primer tiempo! ¡Se acabó el primer tiempo! ¡Se acabó este primer tiempo! ¡Tres a dos! ¡Sí, vamos bien, vamos bien! ¡No hay que desesperarse! ¡No hay que desesperarse! ¡Ah, sí! ¡Entonces, las reacciones desde el palco presidencial de Perú Galigari! ¡Venga, saluden al dron! ¡Saluden! ¡Saluden al dron, muchachos! ¡Ahí sí, por favor! ¡Oigan, por cierto! ¡Vamos con Alex primero! ¡Con tu hijo no necesitas prueba de paternidad porque es idéntico! ¡Qué bárbaro! ¡Dicen que eres idéntico a mí! ¡Buen... ¡No estoy seguro porque todo el mundo dice! ¡El peluuche! ¡El peluuche! ¡El peluuche! ¡El peluuche! ¡El peluuche! ¡El peluuche! ¡No es a tu tío! ¡Exacto! ¡Todo! ¡Al tío! ¡Tiene lo Montiel por todas partes este muchacho! ¡Y el otro pilón también, verdad! ¡Saludos! ¡Oye! ¡El resultado empezaron muy bien! ¡Y bueno! ¡Ahí en el uno contra uno se les escapó! ¡Pero cómo viste el arranque de tu equipo! ¡Sí! ¡Creo que justamente la medida del partido está haciendo la presión por parte de Olimpo de querer meter más golpes de querer meter más goles y nosotros estamos bien parados! ¡Todo aquí queda mucho, mucho tiempo! Las cosas pueden pasar de diferentes maneras y creo que el 3-2 es un volado al aire todavía. Bueno y del otro lado Chicharito bien lo decía, había que mantener la concentración y 2-3 errores y ellos les costaron ahí pero se recuperaron Javier. Pues sucedió lo que tenía en mente que esperaba que no sucediera, valga la redundancia, pero bueno, creo que este dado, creo que Meléndez hizo una gran actuación ahí tapando y haciendo los dos goles, así que, pero bueno, como lo dijo Alex, ¿no Loren? Creo que es un volado al aire. Yo creo que es un volado al aire, yo creo que es un volado al aire, es un volado al aire, pero el partido del 7-7 está siendo muy igualado, están compitiendo muy, muy bien, tienen jugadores de gran calidad, así que a ver qué nos depara esta segunda parte y, bueno, vamos con todo. Ahí está todo listo para iniciar la segunda parte, éxito para esta segunda parte. Lo quedaría porque Loren estuviera aquí para fallar un penal. Ojo, regresamos al partido y de inmediato se activa la alarma de Penalty Presidente. Así es que en cuanto arranque esto, nos damos a Penalty Presi. En cuanto arranque el partido, ahí va la familia Montiel echándole todas las porras. Eso, echándole porras a papá, por supuesto. Y los cobra bien, eh, dicha de paso, los cobra bien. Sí, la verdad que los hermanos Montiel han dejado y dado cátedra, ¿no? No solamente aquí, sino también en el Azteca, dos de los presidentes que patearon y que tuvieron la oportunidad de marcar. Y luego la celebración, bueno, una verdadera fiesta, si es que no se perdieron por ahí la fiesta grande. Que para que no se pierdan tampoco la fiesta grande, ni estas caras conocidas que vemos bajando al campo, hay que recordar que los boletos ya están a la venta a través de boletomóvil.com el próximo 29 de diciembre. Nos vemos en el infierno. Oye, ahí te va algo que me acordé ahorita. Dime. ¿Sabes quién ya quedó campeón en el infierno? A ver. Javier Hernández. Con las chivas. Es cierto. Y van de líderes. Así es que va a querer regresar al infierno a levantar otro título. Hay que recordar que el equipo Olimpo United con este marcador y por el tema de diferencia de goles estaría escalando a la primera posición. ¿Por qué es tan importante el tema de la primera posición? Sencillo. Avanza directamente a semifinales. En aquel 2006 cuando Chivas le gana la final a Toluca, Javier Hernández era parte de ese plantel y por supuesto ahora querrá regresar al infierno. Un estadio que obviamente le trae muy buenos recuerdos. Y ustedes también pueden estar ahí si compran sus goletos. Bien, ya lo decías. Ay, mi querido Alan. Ahí está Alex. Sí, señor. A cobrar el penal. Me encanta decir siempre desde los 11 pasos, pero yo digo muchísimo que sean 11 pasos. Sí, dudo bastante. Mucho menos que 11 pasos. Y así Alex Montiel a cobrar. Podríamos decir desde los 11 pasitos. Exacto. ¿No? Desde los 11 centímetros tampoco. Es muy poco. Ah, sí, no. Te estás volando a la barra. Bueno, Alex contra Baruch Mateos. Nunca había conocido a un Baruch en mi vida y en la King's hay dos. Sí, sí, sí. Mateo y Ochoa. Vamos a ver a Baruch contra Alex. ¡El disparo! ¡No! Se empató el partido. Sus hijos le echaron la buena vibra. Las fuerzas básicas de Peluche Caligari los llenaron de buena vibra y el partido se empató a tres. Un gran trabajo por parte, tanto técnicamente como también la forma de patear el penal. No técnicamente por cómo lanzas el penalti presidente para poder empatar en partido apenas arrancando la parte complementaria. Le da un envión anímico que es lo que necesita el equipo de Peluche Caligari para que Olympia United no le salga de control. Y después el disparo por parte de Alex partiendo la portería a la mitad. Vamos a ver si Peluche Caligari es capaz de nuevamente mantener o más bien recuperar la ventaja. Pelota con Chuy. Intentaba controlar. Siento un poquito de descontrol por parte de Olimpo y Lared como que no se han podido asentar en el segundo tiempo. Sí, la verdad que se les ha complicado de cierta manera. No, han tenido problemas un poquito, un poquito marcados, pero déjenme les cuento algo. Ellos quieren devorarse al rival. ¡Debórate! ¡Debórate la gloria, mi querido GC! Pidiendo la mejor comida por la app de McDonald's. ¡Sí, sí, sí, sí! Válido hoy, mañana y pasado. Y claro, durante todas las fechas de la King Team, aprovechen el delivery. Todo por el app de McDonald's, GC. ¡Ya me dio hambre! ¡Qué rico! Vamos a ver qué trae bajo la manga el arma secreta para Olimpo United. Jugador estrella. ¡Jugador estrella! Marco Bueno justamente. Jugador estrella para el equipo Olimpo United. Sí, si no es a Marco Bueno. Jugador número 9. Me parece que es el futbolista que más posibilidades tiene de anotar. Así es que, si Marco Bueno mete gol, sería doble. Sí, claro. Digo, da poco para pensar, ¿no? Marco Bueno se ha convertido en un jugador un poco más de sacrificio, tomando en cuenta que lleva 6 goles, 9 asistencias en la temporada. Jacob Lobo Morales, de momento, es el goleador por parte de este equipo Olimpo United. Pero es muy cierto que la pelota transiciona y pasa más por los pies de Marco Bueno. Así que probablemente por ahí tratar de aumentar un poco el porcentaje de los disparos a puerta con esa arma secreta. Partido que se le ha complicado al conjunto de Olimpo United en busca de la cima. Ciprián saca un disparo espantoso. Le pegó horrible. Quería pegarle de tres dedos, pero no le pegó con la parte del pie que quería. Baruc. Marco Bueno. Y pelota que es interceptada. Velocidad por parte de Peluche Caligari. Mojica la tiene en el área. ¡Mira esta! En el fondo. Peligroso Gallegos. Ahí se metía al área para sacar disparo. Y ahora sí, Baruc Mateo se queda con el balón. Y va a ser pelota que va a jugar. Desde ahí, Baruc Mateo. Seguimos 3 a 3. Partido empatado. Todo puede pasar. Falta muchísimo. Todavía falta un penalti. Todavía falta un arma secreta. Así es que vamos a ver cómo se mueve el resto del encuentro. Lobo. Con el Shaggy. Kevin. Chuy. Buena jugada por parte de Chuy. Mira Lobo. Ventaja el disparo. ¡Bol! Olimpo United se pone enfrente. 4 a 3. Chicharito pide ya el penalti. Puta madre, hombre. Tremenda la definición por parte justamente del hombre goleador que te venía comentando. La temporada que está teniendo Morales es de otro universo, de otra liga. El tipo llegaba con 9 goles. Tiene ya 11 y podría firmar un hat-trick esta tarde si es que la pelota le sonríe y puede volver a mandar a Barucati. Sí, estoy atento, estoy atento. Chicharito pedía que ya piquearan el botón de penalti para que esta ventaja se hiciera. Ah, mira, ya lo escucharon. Aquí las gritamos, Chichapa, que te escuche, no te preocupes. Ahora, dato importante, porque si Marco Bueno decide patear el penalti shootout, hay que recordar que tiene la carta de jugador estrella. Es que, claro, tiene toda la lógica del mundo. ¡Mira esta, mira esta en la raya! Fue de lugar, no se emocionen. Se debería saborear ya. El tanto alcanzado por ahí a salvar. 24 minutos con 58 se ha hecho efectivo el tema del penalti presidente. Gente que ni Chicharito ni tampoco Lorenz se encuentran aquí en el recinto del domo. Por ello, se va a realizar un penalti shootout por parte de algún jugador seleccionado por parte del Olimpo. No, yo ya vi que fue un marco bueno porque todos sus compañeros llegaron a desearle éxito, a desearle buena vibra. No, no, no. Y con esto, como bien dices... Este es un gol. Ah, marca por uno. Está terminando por comentar el árbitro central, me parece. ¡Marco bueno! ¡A aumentar la ventaja! ¡Corre el reloj! ¡Marco bueno! ¡Se me hace que se la alargó! ¡Qué choque tan duro! ¡Cuidado! ¡Qué choque tan duro! ¡No, no, 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 no! Un choque bravísimo, ¿eh? Con toda la inercia de la jugada. Quedan muy picados ambos jugadores. Es el momento de ese mismo penalty shootout. Y hay que recordar que, bueno, Olympus United, el eterno nueve, ¿no? Marquito bueno, el ex seleccionado nacional. Si el choque por ahí no le permite continuar, hay que recordar que vienen jornadas bravas junto con el play-off. Es un choque total y absolutamente futbolero. El portero, van los dos jugando la pelota. El portero viene corriendo con todo. Los dos, ni siquiera sé con qué se golpearon. Yo creo que no va a haber problema. Los dos se van a poder recuperar, pero son los dos choques bravísimos. Sí, Marquito bueno, el momento de buscar el quiebre, ¿no? El cambio de dirección hacia su costado derecho. No alcanza su pie derecho a poder plantarse firmemente en el césped. Resbala y con toda la inercia, la velocidad y el peso del cuerpo provocan el choque. Y bueno, esperemos que ambos jugadores puedan recuperarse de buena manera. Rascón ya se reincorpora sin ningún problema y Marco bueno, poco a poco. Ya le pusieron el dron encima para que le deje un poquito de aire. Sí, claro. Es que el contacto fue fuertísimo, ¿no? Ambos, ahí estamos viendo justamente, a la boca y el estómago. No, para mí, digo, no es penal, ¿eh? No, 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 obviamente no. Es un choque futbolero. Gracias, Miguel. Marco bueno, sí, se ve bastante afectado. Sí, es que al momento justamente de caer, incluso en la repetición se ve, ¿no? Cómo va cayendo, al momento que cae va pidiendo. Una falta probablemente de oxígeno, ¿no? Un golpe en la boca del estómago. Pues esperamos que pueda recuperarse, que parece que así va a ser. Ya está levantándose por propio pie, así que no debería de tener problemas estos dos minutos. Muy bien. Ok, vamos con el tiro libre indirecto. Por fuera de juego. Ya se reincorpor a Marco bueno, parece que no va a haber ningún problema para que continúe en el partido. Y sigue siendo entonces jugador estrella, ¿eh? Sí, sí. Me parece que se va a suscitar un pequeño cambio después de las mismas asistencias junto con Marquito bueno. Y esto, pues obviamente son malas noticias, ¿no? Porque el jugador que tiene gafete estrella no lo puede ceder a ningún jugador extrema. Sí, yo creo que le dan un poquito de tiempo para que recupere, otra vez agarre aire y pueda regresar al partido. Estamos ya al minuto 25. Corre el tiempo y se está acabando el partido. Al momento, si esto queda así, Olimpo United serían los líderes. Ojo con esta pelota que se queda con ella. Rascón sin ningún problema que regresó al partido después de esa jugada, después de ese choque muy aparatoso. ¡Olé! Ahí recupera, Rafa. Mira, Rafa. Mira, Rafa. ¿Qué vas a hacer, Rafa? Le cae muy bien, pero con falta. Aquí. Va a ser balón parado para el equipo de Olimpo United. Miren, 4 a 3, sigue el marcador. Cruzamos ya al minuto 26. ¿Qué distancia? Esa es una repetición, ¿no? Gallegos que nunca tocaba la pelota. De nada, por llevarse la pierna del rival. Y ahora es una oportunidad que se atoja bastante, a mi parecer, para Nasa. Que comienza a tomar un poco más de protagonismo. Tiene una muy buena pegada desde larga distancia. Lo estuvimos viendo por ahí en los entrenamientos. No se adelante, por favor. Un paso atrás. Ahí está bien. Acomodan ahí la barrera. Le va a pegar Nasa o Rafa. El disparo raso que no lleva ningún tipo de peligro. Rechazado por la barrera. Parecía buena esa pelota. Hacia Edgar Martínez. Pero antes la defensa. Rafa la va a cobrar desde la esquina. Rafa la manda al corazón del área. Pero la defensa mucho, mucho más atenta que el ataque. Seguimos 4 a 3. Ventaja que está ahí en la cuerda floja. En la rayita. Obviamente, Olimpo United va a querer aumentar la mojica con la pelota. Mojica la alcanza a recuperar. Pero eso va a ser balón para Olimpo United. Se andaban llevando a Nasa contra la publicidad ahí. Sí, era peligroso, ¿eh? Caía muy cercano donde se encontraba esa misma valla de publicidad. Y unos 4 centímetros más el golpe hubiera sido tremendo. Se hubiera estampado contra una SUV, MG. Mira, Rafa, la baja de pecho. Intenta darse la vuelta. Y me parece que el partido ha caído en una cierta pasividad. Sí, claro. Peluche Caligari es el equipo que está obligado, ¿no? A tratar de romper el ritmo de juego. Tratar de presionar más la salida en los tres cuartos de cancha rivales. Que muy probablemente lo hagan por ahí del minuto 30, que es cuando los equipos que van por debajo, y lo hemos visto en ocasiones anteriores, comienzan a subir la agresividad, por así llamarlo, la intensidad del partido. Más que nada para no desaprovechar el fondo físico. Rafa. Rafa saca el disparo que se va por arriba. Ahí va cerrando al ángulo. Creo que tendrían que tener más paciencia y más calma el equipo de Olimpo United. Nasa, ¡ojo! ¡Cuidado con esto! Sin ningún problema. La controla en el fondo Kevin Maldés. Lobo. La pisa. Lobo busca con quién. Rafa la tiene por la izquierda. Rafa se va a meter al área. Prácticamente desde... Lo cierran. Y está bien. Está bien. Y es parte del proceso. Aquí vemos la repetición de cómo buscaba. Ahí la anotación. Qué tremendo el trabajo por parte de Rafa, ¿eh? A raíz de que sale Shaggy Martínez, de que sale Marquito Bueno, que sale Shui Pérez. Toma esa misma batuta ofensiva, ¿no? Comienza a adelantarse un poco más. Toca más la pelota en tres cuartos de cancha rival. Y comienza a darle estas oportunidades al equipo de Olimpo United. Que se ve que si no está Marquito, si no está Shaggy al 100%, hay nombres como el de Rafa que llegan y que terminan por cumplir de muy buena manera. Valdez, comarú, totalmente de acuerdo contigo. Hay buena rotación ahí por parte... Como ya lo mencionamos. Mira, al minuto 28. Seguimos 4 a 3. Pelota que... Fue despojada con falta. Un poquito de empujones ahí. No están de acuerdo. Quítate tú, quítate tú. Hazte para allá. Iván Rankin la va a poner en juego. No. Va a ser Gallegos entonces. Iván Rankin acomodándose. Que no te sorprenda algún centro del segundo palo. Sí. El centro. Iván Rankin con el remate de cabeza al penas. Y le alcanza a peinar. Pedía un empujón por la espalda. Al árbitro dice, no hay absolutamente nada. No inventes. Y Baruch a ponerla en juego. Nassar. Atrás otra vez con Mateos. La juega hacia un costado, pero sin puntería, sin tino. Ciprián. Tenían falta, dice el árbitro. No, señor. Pare, si juegue. Sí, marca. Y la marca. Y llegamos ya a los 30 minutos. Quedan 10. Un muy buen trabajo de Tania. Porque les consiguió como una preparación. Bueno, pues ahí estaban un poco las declaraciones, ¿no? Hablando también del tema de Peluche Caligari femenil. Aquí, aquí. Coloca tu balón. Coloca tu balón para que a partir de ahí yo pueda poner la distancia. Gracias. Acá volvemos a ver un poco la repetición. El contacto que va por arriba a la mano. Terminando por tirar un poco el hombro. Gracias a la altura del punto penal. Para romper el centro de gravedad. Y después el rechazo. La marca bien señalada y oportunidad para Peluche Caligari. Señor, está cuidado con las manos despegadas por arriba del hombro. Es una muy buena oportunidad para Peluche Caligari de empatar el partido. 30 con 28. Estamos en el último cuarto del partido. ¿Quién lo va a cobrar? Por fin es Chama. Jugada prefabricada que se va por un costado. Se veía interesante lo que estaba haciendo Peluche Caligari. Pero la ejecutaron como la hubiera ejecutado yo. Ojo por las bandas ahora por parte del equipo Olimpo United. No, terminan por suscitarse los cambios. Y ya tenemos a Chaggy por la izquierda y por la derecha, Chuy. Ahora hay otra falta. Sí, sí, se marcó un manotazo para un lado. Ahora se tiene que marcar manotazo para el otro lado. Meléndez es el futbolista de Olimpo United que está atendido en el terreno. Bueno, vamos a ver la repetición, a ver qué tan grave fue. Ya, venga. ¿Cómo andas, Meléndez? Sí, aquí está la repetición. El todo levantado. Le deja ahí el cone en la cara. Baja el pony con el pecho. Gana la posición total. Sí, sí es falta. No, pues ese que me... Va con el pecho, va con el pecho y el otro se la estrella en la espalda. Sí, estoy de acuerdo con él. ¿Puedes continuar? Venga, ok. Bueno, pues ahí están entonces los comentarios. Recordarle que tendremos el tercer tiempo todos los días lunes con Marcos, así con la Jun, mi querido Yeezy, para revisar todas estas jugadas. Es correcto. Siempre, siempre hay controversia y cine. Qué bonito es la vida. Mira aquí. Milke. No encuentra a nadie quien lo pueda acompañar. Noto desconcentrado y desconectado al equipo de Olimpo United. Sí, la verdad que recién inicia el tema de los recambios. Shaggy comenzando ya a acomodarse. Dejan a Morales como eje ofensivo principal. Y si pueden conectar por las bandas hacia el centro, muy probablemente el lobo se va a convertir en una señal de peligro inminente. Son 31 con 50. Peluche Caligari debe de presionar a tope. Hay que recordar que este resultado los deja sin posibilidades de clasificación. Bien, sí, por cierto, llevamos todo el partido y no hemos mencionado que el morbo de Shaggy enfrentando a su ex-equipo. Hasta ahorita, viéndose la ley del ex. Y mira, esta va a ser tarjeta amarilla para Meléndez. Sí, sí, sí. Así va, Meléndez. Sí, sí, sí. Es todo lo que necesitaba el equipo de Peluche Caligari. Una tarjeta amarilla bastante bien marcada. Arma secreta. Y cae hasta allá. No, no, no. Vamos a ver la repetición. Parece ser que es para nosotros. Yo no sé si es para Amarilla. Creo que se van tropezando entre los dos. Así es. Meléndez se va a ir a la congeladora. Hay que recordar que el marquito bueno mantiene todavía la arma secreta. Y cuando se suscitaba la falta, el equipo de Peluche Caligari presionaba ya el botón de arma secreta. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero se va a cobrar y después va a haber arma secreta. Momento crítico para Olympia United. Mojica. La barrera rebota. Le quita toda la fuerza. Y Balut Mateos controla el balón. Nasa. Hacia adelante con Lobo. En cuanto salga el balón, se va a cobrar o se va a activar el arma secreta, mejor dicho. Ojo, que esta puede ser. El disparo se va por encima. Leal sacaba el bombazo que se va por encima. Y vamos a ver qué trae bajo la manga Peluche Caligari. Ojo, momento crucial, crítico. En la cuerda floja. La ventaja de Olympia United. Y dice así. Shootout a favor del equipo Peluche Caligari. ¡Se puede empatar el partido! ¡Se puede empatar el partido, señoras y señores! Abrúchense el cinturón porque vamos a tener un cierre de cine. Tremendo la carta que se estaban guardando por ahí todo el staff técnico por parte de Peluche Caligari. Un penalty shootout que puede regresarlos completamente a la batalla. Quedarán cuatro minutos de tiempo regular más los dos añadidos con gol doble. Gol de oro dependerá del resultado de este cobro. Está en tus hombros, en tus pies el empate, Enrique Cipriain. Está todo en tus pies, en tu talento, en tu contundencia. Arranca el reloj y mira, vamos a ver qué hace Cipriain contra Baruch. ¡Baruch Mateos! ¡Evita que el partido se empate! ¡Sigue con ventaja Olympia United! ¡Sigue ahorita de momento en el liderato! ¡Qué gran trabajo por parte de Baruch! Acá estamos viendo la repetición. Un tipo en el tema de shootout se la sabe perfectamente. Recorre el área rápido, le quita los ángulos de disparo y con eso las opciones serán limitadas. 4-3 se mantiene el partido. Entonces ya no tenemos armas secretas ni penaltis por cobrar. Estamos completos. Van Ranking va a sacar el disparo. ¡Qué cerca pasó ese balón! ¡Cerca Van Ranking! Baruch Mateos se aventó para la foto, para la estampa. De la prelista para la Nations League, que se jugará en Italia. Una prelista que será completada. Hoy será una. Ahí está. Van Ranking lo piden en la prelista. Sí, un jugador con experiencia, un jugador con calidad. Sí, de hecho ya se encuentra en la prelista a falta, obviamente, de defensores. Eso se veía por votación por parte de los presidentes. Esa misma lista hay que recordar que después se va a reducir. Sí, más bien a eso es a lo que se refería, ¿no, Alex? A que se reduzca y que pase el segundo filtro. Es que hay pocas posiciones de defensas en esa prelista, ¿no? Sí, muy popular el asunto con los atacantes, pero ¿quién va a defender? Imagino que eso mismo se cuestionó en la recta. Le tengo el tiempo, por favor. Estamos prácticamente en la recta final del partido. Quedan dos minutos para los 38, dos minutos para esa ventaja. Ya se reincorpora Chuy. Se me hace el contacto accidental circunstancial, pero vamos a revisar. La van a revisar, a ver. Ok, ok. Yo creo que no es para revisarse. Van Ranking, Chuy. Están dando un espectáculo enorme. Ok. No pierdan la cabeza, ¿vale? A jugar. Venga. Ahí el árbitro, tal cual, lo escucharon muy textual. Digo, se habían dado la mano una vez que terminó la jugada deportivamente. ¿Dónde se va, Mayor? No sé, como dos. Está moviendo la repetición. Pelota abierta, sí, fue parte del juego. Pelota al centro cortada por Shaggy Martínez, el ex de Peluche Caligari Gallegos. El disparo era potente y Baruch la saca de puños, pero se marcó posición adelantada. Así es que el peligro se reduce. Queda un minuto y medio para el 38. Como vamos, sería gol doble. Ay, ay, ay. Ahí estábamos totalmente la repetición entre Van Ranking y Marquito. Bueno, se revisaba la jugada y otra vez el contacto y el duelo que es directo. Van Ranking en contra de al quien se acaba topando. Ahora fue Chuy que viene pillando la tarjeta amarilla. El árbitro central no marca absolutamente nada. Van Ranking ya mejor se va al manchón penal. Chuy Pérez pide enérgicamente una tarjeta amarilla. Y yo creo que más que, más por la falta en sí, sino porque es reiterada. Es decir, es la segunda ocasión prácticamente consecutiva en pocos minutos que sucede eso. Meléndez, que por cierto ya cumplió la sanción. La va a cobrar Meléndez. Meléndez por el 5 a 3. El disparo que se va por encima. Quedan segundos para los últimos dos minutos. Ahorita tendríamos gol doble. Por favor. En la raya. En la cuerda floca la ventaja de Olimpo United. No le gusta nada a Chicharito de lo que está viendo de su equipo. Van Ranking. Gallegos. Gallegos abre con Cipriain. Mira esta, mira esta interesante. Gallegos. Mojica. Mojica. Son importantísimas a lo largo de estos primeros 38 minutos. Y que han marcado la dirección del marcador para que Olimpo United se mantenga por arriba. Dos minutos le quedan de vida, mi querido Yisi. Al equipo de Peluche Caligari. Necesita sí o sí recordar los tres puntos para mantenerse vivos en la competencia. Vamos a ver entonces qué pasa en estos últimos dos minutos. Dos minutos de matar o morir. Dos minutos para Peluche Caligari darle la vuelta para quedarse con vida. Dos minutos para que Olimpo United mantenga la ventaja y se quede en el liderato de momento. Y sueñe con el infierno. Sueñe con esos cuernos de diablo. Últimos dos minutos. Matar o morir agoniza Peluche Caligari. Y sueña Olimpo United. Y vámonos. La pelota se tiene que jugar hacia atrás. Así lo hace. Bien. José Carlos Van Ranking la tiene. Van Ranking conduciendo con Gallegos. Gallegos ahora protege la pelota. Gallegos va a jugar hacia atrás. Y sí lo hace con Rascón. Rascón controla el balón. Rascón abre. Pelota que intentan hacia adelante. Nasa. Pero le rebota el balón. Rafa ahora la tiene. Un poco de descontrol. Lobo saca el disparo por arriba. Lo quiere sentenciar cuanto antes el equipo de Olimpo United. Y navegar estos últimos minutos con calma. Chama con Cipraín. Mira Cipraín. Pelota. Rechazada por Valdez. Agárrense. Porque esto se va a poner intenso. Pelota desde la esquina. Más bien. Le saque de banda. Lobo la rechaza. Le queda Van Ranking. Amenaza con el disparo. Y hay una falta en el área. Hay que recordar a toda la gente que ya está listo. El MVP del partido para que puedan votar a través de la plataforma de Twitch. Los dominados. Tenemos a Baruca Gallegos. A Lobo. Ya Mujica. Ojo con Peluche Caligari. Que está soltando toda la carne al asado. Le da ahí un rodillazo en la cara. Digo afortunadamente. Mil que se pone de pie sin ningún problema. Es tuya. ¡Tarjeta, puta madre! Increíble. Ya lo dijo Hernández. Van Ranking. Cipraín. Cipraín la pisa. Va a cruzar la media cancha. Bien parado acá atrás el equipo de Olympo United. Últimos minutos. Estamos llegando ya al 39. Le queda un minuto más lo que se agregue debido a Peluche Caligari. Olympo United a un minuto y segundo sin facción. Del liderato de soñar con Toluca. El camino al infierno parece el camino al cielo de Olympo United. Al 39 con 14. Seguimos 4 a 3. Van Ranking con Chama. No ha encontrado por dónde. Pero aquí puede ser. No. Nasa rechaza totalmente echado atrás el equipo de Olympo United buscando una. Lobo. Chama. Va a ser balón. Para el equipo de Blanco. Valdez con las manos. Hacia adelante con Lobo. Lobo bien marcado con Van Ranking. Jugada individual. Esa es falta. Sí, falta. Y tarjeta amarilla para José Carlos Van Ranking. Sí, la venían midiendo ya, ¿no? Había cerca de tres faltas. Esta fue la cuarta y en la cuarta lo pintaron de amarillo mientras estamos viendo la tabla al momento. Con este resultado de manera momentánea, Olympo United estaría teniendo la primera posición. Todavía recordando que ni Chama ni Persas han jugado su partido. Tienen un partido pendiente con 20 y con 19 puntos, pero comienzan a soñar con la clasificación directa a semifinales. Se agregaron dos minutos. José Carlos Van Ranking está fuera. Los siguientes dos minutos así la va a cobrar el equipo de Olympo United. Valdez atrás. Maza tienen que aprovechar la superioridad numérica para darle finiquito a este partido. Para matar ya las esperanzas de Peluche. Mira Mojica, mira Mojica, mira Gallegos. ¡Hay falta! Jugada, balón parado, en peligro. Aquí puede ser el momento en donde Peluche Caligari mate a Olympo United. Y así sueñen con meterse a la siguiente ronda. Va a ser Ochama o Gallegos. Mojica. El único futbolista que está en el área esperando el rebote. ¿Qué fue eso? Naza no puede hacer contacto con ella. Cipri ha enojo. Sigue en la raya. Queda un minuto. ¡Un minuto! Hay otro balón en la cancha. No lo saca Lobo. El árbitro sí lo hace. Va a ir al área. Eso sí. Mira Chama. Chama con el intento. Pedían algo más. Pedían algo más. Checa el bar. Checa el bar. ¿Qué dice el árbitro? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Se está jugando. Se está revisando. ¡Cuidado! Y justamente el que viene pidiendo la falta, mi querido... Ahí en aquí está jalando la camiseta. ...el contacto dentro del área. Aquí estamos viendo la repetición. Se está jalando la camiseta. Se está jalando los dos. Se están jalando los dos. ¡Está jalando! ¡Eh! ¡Está jalando la camiseta! ¡Está jalando la camiseta! ¡Lo está aplastando! Va a haber una tarjeta amarilla en la banca. ¡No! 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 Un jalón de camiseta, pero me parece que es por parte de los dos. Eso era lo que indicaba justamente el colegiado. Otra falta. Tarjeta amarilla para Lobo. Estamos en igualdad de condiciones. ¡Últimos segundos! ¡Últimos segundos! ¡Es matar a morir para Peruche Caligari! ¡Últimos segundos! La van a poner al área. Se está acabando esto. Quedan segundos. ¡Chama! ¡Chama! Se mete al área. Saca el disparo. Baruch Mateo se va a acabar. Y Olimpo United se va a ir como líder. ¡Fin del partido! ¡Olimpo United! ¡De momento! Líderes del torneo. Líderes. ¡Peluche Caligari! Prácticamente en la lona contra las cuerdas. Así termina el encuentro. Entonces, partidazo. Lleno de emociones. Lleno de goles. De tarjeta. Hubo un poquito de todo aquí. Las estadísticas finales del encuentro. Y así terminó todo. 4 a 3. 4 a 3. Marcador final. Y por supuesto, hacemos contacto también con los presidentes. Javier Chicharito Hernández. Señores, señores. Están cerrados. De momento. Ahorita. ¿Cómo están las cosas de líderes? ¿Jugaron bien? ¿Jugaron bien sin marrullarías? Pues sí. Ahora sí que contentos, felices. Tres puntos son tres puntos. Aunque lo estábamos hablando, Loren y yo, que nuestro equipo no jugó al máximo de lo que puede dar este equipo. Pero bueno, estamos sacando buenos puntos. Estamos ganando y por algo estamos de líderes. Afortunadamente, los chavos han sido muy consistentes en los resultados. Hemos hecho muy buenos partidos. Hemos jugado otros como este, que no fue nada bueno, pero que conseguimos los tres puntos, que somos efectivos, que sabemos sufrir. Y pues nada, muy contentos. ¿Qué piensas, Loren? Es importante que los chicos se han aprendido a manejar los tiempos, sobre todo. Y el split pasado, pues en este tipo de partidos se nos iban los tres puntos siempre. Y estamos sabiendo, aunque no puedo meter a la mejor manera y hacia donde apuntamos, pues sacar los resultados. Así que un gran rival peluche, que ha mejorado muchísimo. Sí. Felicitarles. Y en el split pasado hicieron un split espectacular. Y que sigan, porque están evolucionando de una manera muy buena. Dicen que para ser campeón hay que saber sufrir. Y hoy vaya que sufrió Olimpo United. Y por el otro lado, peluche Caligari, mi querido Alex. Pues bueno, queda poca esperanza. Sí hay esperanza, pero muy poca. Pero, ¿cómo te sientes con el resultado de hoy? Pues creo que nos quieres mucho, hermano, porque no sé dónde está la esperanza. Ya no me dan las cuentas. Pero bueno, hay un penal al final. Sin embargo, pues es una jugada que se acumula a las 400 que hemos tenido para poder ser mejores. Y estamos aquí, estamos en el lugar donde estamos por nuestros propios errores y nuestras faltas de acierto. Así que, ni modo, a trabajar, a levantar la cara, a seguir con esta reconstrucción del equipo. Como lo dije, Olimpo, buen rival. Es de los equipos que más he disfrutado ver, porque juegan, dejan jugar. No son marrulleros, no son cerdos. Entonces, digno primer lugar en la tabla de la Kings League América. Gracias, Alex. Y así, con ese deportivismo, con esa amistad, nos vamos entonces hasta la cancha, porque BAM está con el MVP. MVP del partido, Baruch Mateos. Baruch, primero felicidades. Ha sido una ficha importante para tu equipo en este split. ¿Qué sientes? ¿Estar ahorita de líderes? Pues la verdad, muy contento. Es lo que hemos trabajado en la semana. Hemos luchado mucho. La verdad, tenemos un grupo muy bueno. Baruch Selección. Y pues ahí están los resultados. Hashtag Baruch Selección. Pero yo creo que ya es hora de que tu presidente venga aquí al domo, ¿verdad? Sí, la verdad, queremos ver aquí al ídolo de México. Todo lo queremos mucho y qué mejor que venga aquí a vernos. Y por ahí te está diciendo que Baruch Selección, recuerda lo que pasó por Lobo, hay que ver que voten. Sí, también quiero estar ahí en la selección, demostrar todo mi esfuerzo, lo que he hecho. Y la verdad, pues sí se da, excelente. Ya saben, Chícharo, te esperamos aquí en el domo para venir a ver a tu equipo líder por el momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!